Con respecto a lo de la megacar celeste de los 2000 presos, los pandilleros y demás, a ver, a mí esto es algo que me parece una aberración, una aberración, que suceda en un país como España. Me parece una aberración que suceda en un país, Francia, Bélgica, Estados Unidos, si me insistes. Este diría... me parece desproporcionado, me parece que no tiene sentido. Ahora, yo no conozco, en este caso, la realidad del Salvador. Yo no conozco la realidad de muchos países en Sudamérica. Y yo entiendo que la relación que tienen muchos países en Sudamérica, ya no solo con el narcotráfico, sino con esta cultura de pandillas, que luego resulta o produce miles y miles y miles de muertos, delincuencia, inseguridad, estados paralelos dentro de los barrios y demás, yo entiendo que es una cuestión, muchas veces, de Estado. Yo creo que aquí, en El Salvador, incluso llegan a dar el estado de alarma, por el nivel de inseguridad que había debido a estas pandillas y estos grupos. Entonces, yo, desde mi óptica occidental, ¿sabe? Vivo aquí, en Madrid, cerquita del Retiro, voy a pasear todos los días a mi perra y tal. Tú a mí me pones esto y me dices, ¿a ti qué te parece esta? Yo te digo, esto es una barbaridad. La atenta contra los derechos humanos, esto es horrible, oh, Dios mío, ¿cómo se puede ser así? Pero, pero, yo no vivo en un país en el que hay peña que te pega apuñaladas para quitarte las zapatillas, en el que sales a la calle, tío, y hay reyertas y tiroteos día sí, día también, en el que se te muere un colega con 15 años porque ha pillado en un fuego cruzado, porque se ha habido una pandilla, es el puto día a día de muchísimas personas, ¿vale? Entonces, a mí no me sale juzgar esto. Yo te digo, a ver, entiendo que esto es una medida desesperada que toma un gobierno en el momento que tiene que lidiar con un problema estructural, brutal, como puede ser el de las pandillas, ¿vale? Esto, joder, si tú, por ejemplo, te remites a la reacción, por ejemplo, de Colombia, con su guerra contra el narco, por ejemplo, en el cártel de Medellín, que todo esto lo habéis visto en la serie de narcos esta de... Pues dices, ¿qué coño haces en esa circunstancia? ¿Cuáles son las medidas que tienes que adoptar para luchar contra una delincuencia de unas proporciones tan grandes y tan arraigadas en esas tierras y demás? Pues, tío, muchas veces son cosas que no son demasiado bonitas. Ahora, que a mí esto me parezca aberrante, me justifica que yo lo vaya a señalar y condenar desde la comodidad de alguien que vive en una puta capital europea al lado de un par... Pues no, tío, la verdad, no me sale. No me sale. A ver, es que el cárter de Medellín se cargó un avión lleno de gente y mucho más. Si solo fuese, no, es que el avión... No, 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 eso es al nivel al que estaban dispuestos a llegar. Este es el vídeo. Moviendo a cerca de 2.000 presos. Esta gente se dedicó a matar indiscriminadamente para forzar las negociaciones que estaban teniendo con el gobierno para dejar de ejercer tanta violencia. Es normal y ético que el Estado del Salvador haya reaccionado. You are transgender. Real Turcuz, gracias por la sustitución, te doy pulito. A ver, hay cosas que a mí me parecen excesivas. Por ejemplo, lo de ponerles en unas literas, en unas macro celdas y tal, y no ponerles... O sea, que tengan que dormir sobre una plancha de... A mí eso me parece excesivo. A mí me parece excesivamente cruel. Pero... Pero el caso es que este fin de semana se hizo muy viral este vídeo, ¿no? Que seguramente mucha gente cuando ve el Estado o exige resultados del Estado está pensando de que, bueno, esto es lo que esperaríamos de un Estado, ¿no? Que agarre a todos los criminales y los trate así como vacas de sacrificio y estén todos en fila y estén todos caminando y siguiendo las leyes. Si te fijas, todos bastante deshumanizados. O sea, deshumanizados en el sentido de todos sin camisa, todos con los shorts blancos. Y obviamente aquí mucha gente reaccionaria diría de que, ¿cómo? ¿Cómo vas a hablar de los derechos humanos para la gente que rompió los derechos humanos? Después hablar de qué es lo que merece cada una de estas... Te dejo esto para todos los amigos y amigas autónomos de España. Vale, luego lo miramos. Personas, pues yo creo que merece ser tratado como cada uno de ellos, ¿no? Y tratar de manera ponderada cada uno de los casos y no simplemente decir, son criminales, rompieron la ley, todos merecen absolutamente el mismo... Claro, mejor una tele, putas y coca. ¿A quién se lo estás diciendo, Mercury, tío? O sea, ¿por qué si yo te digo que me parece excesivo, tío, que a un preso le pongas, tío, una puta plancha de metal para dormir, tú inmediatamente saltas? Claro, ¿no? Mejor que tengan un jacuzzi, una tele de 50 pulgadas y que les sirvan todos los días colombianas cócteles en una... O sea, ¿por qué pasáis de... Hostias, me parece un poco excesivo e incluso inhumano que alguien tenga que dormir todos los putos días en el puto suelo como si fuese esto a la Edad Media y tú inmediatamente lo relacionas? Claro, ¿no? Cárceles de lujo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que... Eh... ¿Sabes? No te estoy diciendo que cárceles de lujo, te estoy diciendo... Yo qué sé, tío. Dales una puta manta. No lo sé, ¿sabes? Mismo trato. Todos merecen absolutamente el mismo tipo de condena y todos merecen perder sus derechos y sus libertades. Suena cruel, como la gente dice, pues realmente, pues a lo mejor incluso suena efectivo. La gente puede verse tentada por ese tipo de comportamientos. Pero también piénsenlo que en un estado... Vale, tío, te doy puñito. 21 meses, madre del amor hermoso. Cada mes que pasa más viejo y con menos pelo. Sí, tío, es así. Ley de vida, tío. No falla, eh, además. No falla. Realmente no tiene un... Un colchón. No, no, no. Ni siquiera ha dicho un colchón, eh. O sea, hay opciones, tío. O sea, yo te digo, cortar un trozo de mi alfombra lleno de mierda es mejor que dormir en el suelo. O sea, hay 20.000 opciones antes que un colchón de goma durito y tal, reflex para la espalda, ¿sabes? Dormir en la piedra, sí, claro. Y qué más, ¿no? Un hotel de cinco estrellas, ¿no? Un buen trato de derecho, un buen sistema de justicia, pues tú fácilmente podrías ser incriminado equivocadamente y acabar en esta posición, no estás tan lejos. De hecho, estás mucho más cerca de estar sentado y con ellos que de estar sentado en la silla del presidente o en la silla de un magistrado o un gobernador o un senador o un alcalde, lo que tú quieras. Estamos muchos más cerca de ser privados de nuestros derechos ilegítimamente o equivocadamente que de estar del otro lado de donde se juzga y se levanta el dedo criticando lo que podrían haber cometido estas personas, ¿no? Lo otro que es importante mencionarse es que Bukele está siendo investigado y fue acusado en Estados Unidos por negociar con mandatarios de la MS-13 y otros grupos delincuentes de El Salvador durante los años del 2019 al 2020. Metrópolis, 1994. El problema que le veo es que los derechos civiles están suspendidos, o sea, que ahí puede haber gente inocente. Se sabe de casos de vecinos que han hecho denuncias anónimas solo por disputas personales. A ver, eso es problemático. También entiendo que no conozco a conciencia la situación de El Salvador. El Salvador, tengo la referencia de que hace no demasiado o no sé cuál es su estado actual, pero hubo un estado de alarma precisamente por la situación que tenían en este caso con las bandas. Es muy jodido y es muy complicado. 21. Entonces, como no es para sorpresa absolutamente nadie y creo que esto realmente lo vemos en una serie de países latinoamericanos, es que a fin de cuentas, es para mejorar la percepción sobre la seguridad y mejorar la percepción del discurso, de la relación que existe con el crimen organizado atrás de las cámaras. Pero también tengo la sensación, perdonadme de decídmelo si me equivoco, tengo la sensación de que en El Salvador en el último año la tasa de homicidios habría bajado más de un 50%. No tengo el dato ahora mismo en la mano, pero me suena haberlo leído. ¿Alguien me lo aclara por ahí? ¿Me puede pasar una noticia, una referencia? La opinión pública se negocia con el crimen organizado. No se hace nada en el sentido estructural para ver cuáles son aquellos factores que producen este tipo de criminalidad sistémica o que generan estos negocios tan rentables alrededor de la venta de drogas, venta de armas, tráfico de personas y otro tipo de acciones ilegales o criminales. ¿Cómo surgen esos negocios tan rentables? Porque existe una demanda de esos productos. Por eso existe gente que se organiza alrededor de esto y, joder, es que en el caso de las drogas es algo más que putísimo obvio. Aquí está, ¿no? Joder, tío. A ver. Suiza, pero qué... Salvador suma 204 días sin muertes, pero se desconoce cuántas van en 2022. ¿Se encuentra en un estado de excepción? Vale, pero esto es el 29 de septiembre de 2022. Y de repente aparece alguien poniéndome noticias Trujol, además. Scratch a un perro, tío. ¿No ves que estamos hablando de otra movida? Estoy pidiendo enlaces. Creo que el tema de las bandas se solucionaría si comentaras la video respuesta del 91% Biology. Jeje. Seguramente se... Seguramente se respondería si eso fuese así, sí. El Salvador, y me lo dice el mismo tío, el 90% Teast, claro. El mismo tío que seguro que me ha puesto el vídeo y mira quién, te han hecho un vídeo. Yo. ¿Puedes comentarlo? El Salvador registra baja histórica en tasa de homicidios en 2022. El Salvador registra en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 porque a 100.000 habitantes, la más baja durante la administración del presidente Nayib Bukele, que mantiene una lucha frontal contra las pandillas. ¿Qué? Hay una reducción en los homicidios y esto genera una tasa de violencia y homicidio en El Salvador por cada 100.000 habitantes de 7,8. Seguro una rueda de prensa, bla, 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 bla. Ok. No se hace nada para realmente cambiar esto. Creo que el tema... A ver, el problema, tío, en este caso, tampoco sé cuál es la naturaleza de las bandas en El Salvador. Pero el problema con el narcotráfico solo se va a solucionar en el momento en el que las drogas se legalicen. No es por defender a Bukele, pero este sopenco ya ha visto las cárceles en Cuba postdatas y bajaron un 50% los homicidios. Muchas gracias, Yupapi. De manera estructural, sino que lo que se hace es que se negocia con un grupo en contra del otro a nombre y a cambio de una serie de beneficios y ganancias. Mucho de lo que se negoció o la acusación que está recibiendo Bukele por este tema fue a cambio de la reducción de los asesinatos o de los crímenes durante el año 2019-2021 y también de alguna manera asegurar su gubernatura de la alcaldía. A ver, yo aquí veo... Yo aquí, llámame loco, pero veo una tendencia. ...de El Salvador, si no me equivoco, que él antes de ser presidente... Me tengo que liar... Estaban en otros puestos políticos anteriores, ¿no? Entonces, digo, a fin de cuentas, yo lo único que les quería llamar la atención sobre esto es que más allá de simplemente aplaudir como monos y decir, sí, eso es lo que deberían de hacer todos los gobernantes, meter absolutamente a todos los criminales por la cárcel y tratarlos como animales por igual y enfilarlos y inclusive la gente va más lejos, ¿no? Habla de fusilamientos y pena de muerte y demás. Hay mucha gente zumbada, también os lo digo, ¿eh? Hay mucha gente... El otro día me metí en un vídeo, no sé si era de Wall Street Wolverine o algo así, luego lo... Voy a cortarlo antes porque eso no lo podría subir al canal secundario, pero era un vídeo de un tío literal que le daba dos patadas a un coche y el dueño del coche sacaba una pistola y le cosía tiros y la gente estaba defendiendo al tío que le acababa de coser a tiros. En plan, bueno, es que claro, si respetas la propiedad privada nada te pasará. Juan R. Barco, gracias por la suscripción. Entonces, así, de locos. ¿Lo habéis visto ese? Era la... Pero a mí, la locura no es que haya un zumbao que le dé un puto pronto y que de repente alguien, otro energúmeno, le dé unas patadas al coche y cojas aquí una pistola y le vacíe el puto cargador en el pecho. O sea, para mí eso no era lo... ¿Vale? Porque he dicho, bueno, tío, en Estados Unidos a cada uno le puede dar el brote de su vida y tal y vale, ok. Pero que haya gente que esté comentando eso en frío y lo justifique y diga, bueno, claro, respete usted la propiedad privada. Es rollo de Dios santo de mi vida y de mi devoción. Creo que es una buena invitación para que reflexionemos sobre primero la eficiencia en sí del sistema carcelario que sabemos que es profundamente limitada y esto está analizado desde una serie de aristas muy diferentes. Bueno, sí, muy bien. Nada, tío, eres un crack, me molan mazo tus análisis. Me molan mazo tus análisis. Me encanta de todas formas, tío, que tenga clips aquí como haciendo review del trato inhumano que se le da a estos presos del Salvador y que luego el cabrón, tío, le veas en otro vídeo con Santiago Hermesilla defendiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es muy divertido, es muy divertido. ¿Sabes? Creo que los... Creo... Creo que los gulags de Siberia tenían bastante... bastante... bastante más confort que estas cárceles de aquí. Estoy bastante convencido de ello.